...un personaje muy importante de la historia... ...no sólo de Sevilla y de España sino de la humanidad... ...fue Cristóbal Colón... ...Sevilla cuenta con un monumento a Colón... ...aunque algunos sevillanos no lo sepan... ...Fernando Gabardón... ...estamos delante del monumento a Cristóbal Colón... ...sí, y además es curioso... ...muchos sevillanos no saben que aquí está este monumento... ...vienen, pasean pero nunca... ...incluso el medallón de Colón... ...yo creo que es de los más bonitos... ...que podemos encontrar de lo que es la escultura... ...un monumento conocido como el León... ...el León, bueno mis padres me traían aquí cuando eran niños... ...y yo tenía un miedo al León... ...porque creía que el León iba a bajar algún día... ...si a mi madre me contaba la leyenda de que el León... ...por las noches bajaba a la fuente... ...y eso es lo que nos contaban a los niños... ...para que nos fuéramos a nuestra casa... ...es un monumento... ...me me llama mucho la atención de este monumento... ...es esa dualidad que hay... ...dos columnas... ...que son las columnas del Plus Ultra... ...del Non Plus Ultra que después fue el Plus Ultra... ...España y América... ...el mundo conocido y el mundo por conocer... ...Isabel y Fernando... ...la carabela que está ahí por un lado pone Isabel... ...por el otro lado pone Fernando... ...¿qué pretendió decir Cuyos Valera con este monumento?... ...bueno esto es un homenaje... ...a lo que en realidad representó nuestra ciudad... ...el mundo del descubrimiento... ...y en cierta manera Cuyos Valera lo que hace además... ...es colocar las dos columnas... ...sino que muchos sevillanos tampoco saben... ...que intentaron un proyecto de traer las dos columnas... ...dos columnas de la calle Abad y colocarlas aquí... ...de la calle Mármol... ...de la calle Mármol... ...bueno, la Abad... ...se hizo con... ...sí, exactamente con la Alameda... ...yo creo que esto me recuerda siempre la Alameda... ...pero en la modernidad... ...en vez de colocar las dos puertas... ...que son realmente la Alameda... ...con las dos columnas de la calle Mármol... ...pues aquí lo que hace Cuyos Valera es una recreación... ...y coloca estas dos columnas... ...Plus Ultra... ...o en cierta fórmula... ...una simbología clásica... ...porque la ciudad sigue siendo clasicista... ...en ese momento... ...la fuente también tiene un valor simbólico... ...estamos hablando del mar... ...estamos hablando del mundo de la navegación... ...y también la fuente... ...tú que eres un gran estudioso de la ciudad de las ciudades... ...la fuente le daban a las ciudades un aspecto higiénico... ...un aspecto de limpieza... ...eso es del 18 de la Ilustración Nacional... ...sí, bueno, aquí por supuesto es Hauser... ...el que realmente define... ...lo que es la higiene en Sevilla... ...a partir de ahí... ...aparece ya todo lo que es la programación higiénica... ...pero la ciudad siempre su higiene... ...en el mundo musulmano la ciudad era higiénica... ...en el mundo romano también... ...yo creo que llegar hasta el 19 para hablar de higiene... ...en realidad no... ...yo creo que también eso es un anacronismo... ...o sea, antes del 19 ya... ...lo que pasa es que la gente del barroco era muy guarra... ...eso sí, ¿verdad? Cristóbal Colón, su monumento a Sevilla... ...su monumento en Sevilla... ...pues hay que visitarlo... ...no solamente el Huevo de Colón... ...hay que venir aquí también a verlo... ...porque la gente va a ver el Huevo de Colón... ...pero no viene a ver la cabeza de Colón... ...que es la auténtica... ...que es la auténtica... ...en la Acabacidad... Gracias.